Dos de cada diez poblanos de clase media abandonarán este estrato para insertarse al de la pobreza. Ello a causa de la crisis económica derivada de la pandemia, advirtió el economista Marcos Gutiérrez Barrón. Dijo que la situación actual amenaza de manera particular a la clase media y a nivel nacional se calcula que la crisis generará 10 millones de nuevos pobres. En el caso de Puebla hay datos que reflejan la gravedad de la crisis que de enero a abril perdió 23.143 empleos, un número que puede ir a la alza debido a la paralización de la industria automotriz que todavía no ejecuta despidos, pero no se descarta que lo hagan. Visite tribunanoticias.mx, la historia es nuestra.